Bienvenidos al International Pálamos Optimist Trophy. Es un reto organizativo. Estamos volviendo a Noruega y luego vamos a Dinamarca y luego aquí. Espero que salgan muy bien los próximos 4 días y que puedan brillar en el agua. Yo voy a llevar una bandera del club, ¿vale? Se ve perfectamente. Entonces es importante que antes, en la zona de espera, que todos estemos siguiendo esta bandera, ¿vale? Que estéis cerca mía, ¿vale? Y yo os voy mandando a la línea de salida en función de los colores. Hoy me ha tocado el color azul. Aquí en España hay mucho nivel que creo que es difícil ganar. Un poquito nerviosos. Un poco de tierra por la mañana, la noche ha sido fría, el interior ha helado y baja un poco de viento de tierra. Hay mucho nivel en el Grupo Oro y va a ser muy difícil quedar top 5. Me he acabado en cuarto de la General. Me voy contento de esta regata. Me gusta realmente esta regata. Creo que es una regata cool. Estoy feliz. Es la última vez que vengo aquí a Palamos y estoy feliz de haber ganado esta regata. ¡Gracias!